Siempre estamos listos nosotros para que la gente nos venga a visitar desde todo punto del país. Nos han venido a visitar desde el principio del año de todo el interior de la provincia, también de diferentes provincias argentinas. Nos han visitado de Alemania, de Brasil, de diferentes lugares también del resto del mundo. Y bueno, ya pasó la temporada y ahora ¿cómo sigue la actividad durante el año? ¿Van a seguir ustedes brindando? Sí, seguimos brindando actividades planetarias y talleres. Y también nosotros tenemos una serie de eventos que estamos organizando para eventos astronómicos. El próximo es este lunes 20 de marzo que se debe al solsticio de otoño, que sería el comienzo astronómico del otoño. Y para este evento ya hemos invitado a escuelas que nos van a visitar para realizar diferentes actividades. Son varias las actividades que ya tienen enumeradas. ¿Siguen abiertos los fines de semana? ¿En qué horario la gente se puede acercar? El horario que nosotros manejamos de luna a viernes es de 9 hasta las 20 horas. Y fines de semana de 10 a 20 horas. También tenemos noches astronómicas reservando un turno al 445-2000 interno 6094 que es el del parque. Pueden hacer una reserva para poder visitarnos martes y jueves a partir de las 8. En donde ahí realizamos observaciones con telescopios. Las actividades que ofrecemos en el parque astronómico son gratuitas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!